Hola princesas, venidas un día más a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de mi colección de maquillaje de una manera distinta a la que estamos acostumbradas a ver. He querido hacer un stop motion con mis pintauñas y bueno, ya hemos visto la gama de los rojos y ahora estamos con los morados y magentas. Me encanta tener un montón de variedad y mi gran variedad suele ser de la marca Kiko. Kiko es una marca muy asequible, muy económica que os puedo que todas conoceréis ya que está por todas partes y bueno, siempre acabo cayendo en esta tienda porque tienen muy buenos precios. Ahí vemos la gama de los azules, aguas marinas y son muy bonitos. También tengo algunos de esfera y algunos de Klairs. Ahí tengo los rosas y siempre que llevo pintado una rosa me hacen tener un día de mejor humor. No sé por qué me pasa cuando llevo el color de las uñas de un determinado color u otro hace que enfrente el día con más ánimo o con menos ánimo. No sé por qué me pasa, es un poco extraño, pero a veces me afectan esos pequeños detalles. Ahora pasamos a los labiales. Este es mi labial favorito, es el labial de Astor del cual ya se ha hablado alguna vez. Y bueno, es el Pretty Infoxia y es en formato lápiz. Aquí tenemos un gloss de Kiko que me gusta muchísimo, deja mucho brillo. Este es el labial de Astor, que es de la gama que sacaron Heidi. Aquí tenemos el 24 horas de Maybelline y bueno, tiene para darse dos aplicaciones, una de brillo y una de color. Ahí tenemos dos pintalabios de esfera que pintan poquito. Un pintalabios de Makeup Revolution y aún no lo he probado. Estos dos que son de Iberoser y me gustan mucho. Tampoco pintalabios muchísimo, pero le dan un buen tono. Ahí tenemos uno de Kiko y un lápiz de labios y mi cacao. Ahí están todos. Pasamos a los ojos. Ahí tengo mi eyeliner. Yo soy fan del delineado. Jamás utilizo lápiz, si no es para la línea de agua y también utilizo uno de gailón. Y mi Perfect Stay de Astor, que es un jumbo negro, que queda muy bien para aplicar una sombra más intensa o para el rollo del ojo. Ahí tenemos mis sombras de Kiko en tonos azules y morados. Las de Revolution, que me vuelven loca, porque tienen unos tonos nacarados muy bonitos y muy brillantes, porque tienen varias sombras en sí. Hay algunos de esfera y de otra marca, de Belle. Algunos de guilón por ahí. Y ahí están un poquito todos reunidos. Ahí tengo las flochas para aplicar el colorete o la base de biseladas, para difuminar, para aplicar la sombra, etc. Ahí tengo mi base de maquillaje, la Max Perfection de Rimmel. Y es mi base favorita. Ahí tengo una BB Cream de Garnier, que es un tono muy clarito, y un colorete de Astor para darle un toque a las mejillas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito original y nos vemos en el siguiente. Un besito.